Dicen que yo no te conozco, que yo debo estar loco Soñando en tu querer, sabes que estoy enamorado Y así desesperado, y ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches, a llorar mi locura Y a contarle a la luna, lo que sufro por mí Que abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas, del oscuro jardín Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Si me llaman el loco, porque el mundo es así La verdad si estoy loco, pero loco por ti Ando buscando un cariño Ando buscando un cariño, un cariño Un cariño, que no sea como tú Que me dé su amor entero, que sea puro y no traicionero Como el que me dabas tú Me juraste tantas veces, que nunca nunca mentiste Y ya ves loco por ti Tu amor doy por terminado, pero no me has anulado Ando buscando un cariño, ando buscando un cariño Para cobrar tu traición Ando buscando un cariño, ando buscando un cariño Un cariño, un cariño, que no sea como tú Que me dé su amor entero, que sea puro y no traicionero Como el que me dabas tú Como el que me dabas tú Me juraste tantas veces, que nunca nunca mentiste Y ya ves lo que pasó Tu amor doy por terminado, pero no me has anulado Ando buscando un cariño, ando buscando un cariño Para cobrar tu traición Oh, 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 oh Tu traición Ay, oh, 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 oh Me juraste tanto 서can Sí Soy la arena que en la playa está tendida Envidiando otras arenas que le quedan cerca al mar Eres tú la inmensa ola que al venir casi me tocas Pero siempre te me vuelves hacia atrás Las veces que te derramas sobre arena Me decida ya creyendo que esta vez me tocarás Al llegarme tan cerquita Veo luego te recoges y te pierdes en la inmensidad del mar Soy la arena que la ola nunca toca Y que en la playa tendida vive sola su pena Tú eres sola que te envuelves en la bruma Y te disuelves en espuma alegándote me vas Soy la arena que la ola nunca nunca toca Y que en la playa tendida vive sola su pena Tú eres sola que te envuelves en la bruma Y te disuelves en espuma alegándote me vas Y te disuelves en espuma aleg瑕 Y te disuelves en la bruma Y te disuelves en la bruma Y te disuelves en espuma aleg morning Ar va luego fin domenazgo Y te disuelves en espumaaly Única tú, en mi existencia al fin, golpeada por mil vientos Única tú, porque supiste ser, canción y rosa y beso Única tú, por tu resignación, por tu amenda fe, mi amor y en mí Porque no sé olvidar, en el instante gris, me amaste más y más Única tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre Dulce rumor, con aires de la flor, que a mí me gusta más Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logro hacer calma Única tú, aquí en mi corazón, y para siempre o más Única tú, pequeña y tibia hoy, graciosa y tibia siempre Dulce rumor, con aires de la flor, que a mí me gusta más Única tú, aquí en mi corazón, que solo en ti logro hacer calma Única tú, aquí en mi corazón, y para siempre o más Única tú, aquí en mi corazón, en mi corazón, direktÍ, me guste más La vida dirá lo que pasará, la vida dirá. Si nuestro ideal se realizará, la vida dirá. Si nuestro sentir pudiera cambiar mañana. Un nuevo amor borrará la ilusión de nuestro corazón. Si me olvidarás, si te olvidaré, la vida dirá. Oh, si te de amar una eternidad, la vida dirá. Mejor es así, mejor de pensar y amarnos juntos los dos. Lo que ha de pasar, decirlo dos de la vida dirá. Si me olvidarás, si te olvidaré. La vida dirá. Oh, si te de amar una eternidad, la vida dirá. Mejor es así, mejor de pensar y amarnos, y amarnos juntos los dos. Lo que ha de pasar, decirlo dos de la vida dirá. No sé lo que me pasa a mí, que no puedo ya vivir jamás, que he vivido sin tu vida. No puede ser, no puede ser. Ay, ven que te quiero, ven que te adoro. Si supieras cuánto sufro yo, en las noches de mi soledad. Si supieras cuánto sufro, cuando tú no estás. Ay, ven que te quiero, dime que volverás. Ven, no te alejes de mi corazón. Oye bien las palabras de amor, que hay en esta canción. Nunca en la vida he querido yo así. Nunca, nunca, nunca ninguna mujer, como te quiero a ti. Anoche soñé, que estábamos muy juntos los dos. En mi luna de miel, era una parejita feliz. Bien chévere. Nunca en la vida he querido yo así. Nunca, nunca, ninguna mujer, como te quiero a ti. En mi luna de miel, nunca, 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 nunca. Estábamos muy juntos los dos, el lunar de miel, era una parejita feliz, bien chévere. Nunca en la vida he querido y así, nunca, nunca ninguna mujer, como te quiero a ti, como te quiero a ti. No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca. Que domina mis antojos y a mi sangre vuelve loca, no sé cómo fui a quererte, ni cómo, cómo te fui adorando. Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando. De noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, voy tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sientes clavo. Ay, amor del universo. De noche cuando me apuesto, a Dios le pido olvidarte. Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte. Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo, hacen que me sientes clavo. El amanecer despierto, tan solo para adorarte. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. No hay nadie que ya impida este amor tan inmenso. No hay nadie que ya iguales, ni modo de querer. Me dicen que no debo seguir más insistiendo. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese, tú serás mi mujer. Bésele a quien le pese. guardan, que se guardan en secreto en un cofrecito rojo, si yo pudiera saberlas, 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 si tú, tú me dieras la llave del cofre que está en tu pecho, que feliz me sentiría, al conocer tus secretos, secretos, secretos. Tantas cosas que se guardan, que se guardan en secreto, en un cofrecito rojo, si yo pudiera saberlas, 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 si tú, tú me dieras esa llave, el cofre que está en tu pecho, que feliz me sentiría, al conocer tu secreto. Qué fácil es hacerte una canción, hacerte una canción de amor. Como la palabra corazón, la rimo con pasión, uso de tus ojos el mirar, lo junto con soñar. Le pongo amor aquí, le pongo ardor allá, ya tengo la canción, a la misma mitad. Un beso bien, bien sensual, cojo una palabra al azar, la caso con besar. Pudiera, pudiera, si quisiera, tantas cosas decirte, pero en esta oración, termino la canción. Pudiera, si quisiera, tantas cosas decirte, pero en esta oración, termino la canción. Dime mi vida, qué me ha pasado, qué es lo que siento al verte a ti. Estoy tan enamorado, que ya todito se ve al revés. Estoy tan enamorado, desde aquel día que te besé. El invierno me parece que es verano, la luna me parece que es el sol. Dime, cielo, si es verdad lo que ha pasado, que me estoy volviendo loco por tu amor. En las tardes me parece que esta noche, se hace frío lo que yo siento es calor. Y es por eso que te pido que me expliques, si el besito que me diste fue de amor. El invierno me parece que es verano. Y la luna me parece que es el sol, dime, cielo, si es verdad lo que ha pasado, que me estoy volviendo loco por tu amor. En las tardes me parece que es el sol, si el besito que es el sol, si el besito que me diste fue de amor. Dime mi vida, dime mi vida, dime mi vida, que me ha pasado, que es lo que siento al verte a ti. Estoy tan enamorado, que ya todito se ve al revés. Estoy tan enamorado, desde aquel día que te besé. Todo mi querer yo te vi y fui feliz. Y por ti volvió septiembre, desde que te vi presentí. Viví por ti sin cesar en primavera. Mágico septiembre fue más generosa que por siempre yo viví. Fue pasión ya sin final y fiel canción primavera. El corazón, todo mi querer yo te vi y fui feliz. Y por ti volvió septiembre, desde que te vi presentí. Viví por ti sin cesar en primavera. Mágico septiembre fue más generosa que por siempre yo viví. Fue pasión ya sin final y fiel canción primavera. Fue pasión ya sin final y fiel canción primavera. El corazón, todo mi querer yo te vi y fui feliz. Y por ti volvió septiembre, desde que te vi presentí. Viví por ti sin cesar en primavera. Artyomía Kim? Siempre que el corazón ya sea sin final y fiel canción.